50 jóvenes de diferentes países participarán de un camino educativo a lo largo de un año, enfocado en el desarrollo sostenible, con particular atención en el cuidado del medio ambiente y de la casa común. La cantidad de personas que hay que vienen de lugares distintos con experiencias distintas y muchas veces esta experiencia nos sirve como para ir acomodándola a nuestra realidad. La expectativa es como eso, es como llenarnos de realidades distintas y que muchas de esas realidades podrían ayudar a tener como un mejor vivir en nuestro territorio. El objetivo general del proyecto es promover y difundir la educación para el desarrollo sostenible, en base a la visión expuesta en la encíclica Laudato Si. Me parece que lo que se plantea ahí en esa encíclica es de una actualidad enorme, me parece que va por ahí, por donde tenemos que, como humanidad, digamos, estaría bueno que lo lea todo el mundo, aunque sean creyentes o no, no importa. Es muy interesante lo que se plantea y que desde ahí empecemos a pensar respuestas. Porque en un mundo más globalizado, las acciones más pequeñas pueden influenciar sistemas mucho más complejos. Ante toda acción hay que tener mucha valentía y hay que terminar atreviéndose, porque de lo contrario los cambios no van a venir solos, van a venir con valentía y con mucha acción.